Manita, que manita, que manita ni que nada, pásame, me sostén Pero manita por favor, pero porque que tú me haces eso en la calle Nada, ni manita ni nada, o que tú crees, que no me iba a dar cuenta que tú estás heredando todo lo mismo en vida Pero, pero Nada, no me hables, me di cuenta que desde que me fui para Estados Unidos toda mi ropa la has tomado tú ¿Quién te dio ese permiso? Pero tú me mandaste a decir que me puedas poner toda tu ropa Ay, mi, ay, esa cara, mira, tu cara me molesta, tú solo para eso sirves, para ser una mosca Pero no me ofendas Que no te ofendas, ah, pues tú no me ofendas a mí tomando mi ropa Interior ¿Ves? Pero manita, yo No me toques No me toques Y mira Mira Desabrochate a ver que tienes puesto abajo Pero, pero, pero manita por favor Pero nada, pero nada Estamos en la calle También No, mi camisa Pero Óyeme, te vas a salvar porque hay demasiada gente por aquí por los alrededores Pero mi ropa te la quitas, en mi casa te la voy a quitar, camina Camina Ay, perdóname amiga, que te hice pasar por todo esto Tranquila, amiga Ay, pero aquí se duro la misma Hace bastante tiempo ¿Puedo decir con permiso? Buen día Me dijo dos desayunos Sí Ahí tienen ¿Y la chica le va a querer algo? Gracias No, ella no quiere nada Pero, marita Marita, ¿y mi desayuno? ¿Un desayuno? ¿Tú tienes dinero para comprar un desayuno? Qué pena Pero para ti no hay desayuno O pide uno a ver si te da un desayuno A ver si le da pena al mesero Mesero, ¿usted me da algún desayuno? Ay, señorita, los desayunos son a 200 pesos dominicano 20 pesos no es lo suficiente Para que te pueda querer un desayuno Me disculpo, me retiro Qué vergüenza, Loribel Si vas a estar con ese comportamiento, mejor retírate Tienes mucha hambre Espera, manita ¿Qué? Yo tengo hambre Saludo Mi amor, bello Mi amor Mi cuña linda ¿Cómo está? Wow, Dios mío Cuánto tiempo Mira qué linda Vengo mi cuña Gracias Hola, ¿cómo está? Hola Gracias, Ángel Mi amor, ¿y por qué tú no estás comiendo? ¿Y tus desayunos? Mi hermana no quiso comprarme un desayuno Porque yo no tenía dinero Lo único que tenía eran esos 20 pesos ¿Qué? Cuña, puede ser su hermana ¿Usted no cree que el primer desayuno Que tenía que venir también ser el de ella? Ángel, en primer lugar a ti nadie te ha invitado Tú llegaste aquí de paracaídas Y no te metas en lo que no te importa Porque son temas de familia ¿Ok? Y si te molesta, tú te retiras o le compras uno ¿En serio? Bueno, con todo respeto Y usted me disculpa Yo sé que es un tema de familia Pero yo abogo por ella Porque ella es mi novia La cual amo mucho Y usted es su hermana Entiendo yo Esta es su amiga Pero cómpraselo tú Discúlpame Si tanto abogás por ella Cómpraselo tú Wow, amo el bro Yo Damos un segundo y te volvemos Vamos a hablar Disculpen Ella no va a ningún lado Ella anda conmigo Un segundo y te voy a que fuera 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 Por favor Mi amor, pero tú me puedes explicar ¿Qué está pasando con tu hermana? Pero yo creo que no conozco a muchacha Lo que pasa es, mi amor Que ella me mandó decir con Belisa Que las ropas que a ella Le quedaban un poco grandes Que yo la tomara Porque ella estaba dejando esa ropa Para cuando ella estaba un poco llenita Y entonces cuando ella llegó Llegó así como todo extraña ¿Y qué sucedió con la ropa? ¿Te la quitas de nuevo? Sí, en el parque Delante de todo el mundo Cómo me quito el sosten Dios mío, a ese nivel Mi amor, mira Te voy a decir la verdad Tú no puedes estar ahí Oíste Tú no puedes estar ahí Porque tú no puedes estar ahí Mirando a ella conmigo Tú no puedes estar pasando hambre Tú te vas a ir conmigo a comer Que mi mamá Yo no tengo dinero Tú eres consciente, ¿verdad? Yo te voy a llevar para mi casa Mi mamá hizo desayuno, oíste Porque tú no puedes estar ahí Y cuando viene a ver De seguro Que quien está detrás De eso es Delisa Delisa era culpable, oíste Así que no te quiero ver Juntando tampoco con Delisa No, no, mi amor Es que Delisa no es así Además, yo no la puedo juzgar Delisa es mi amiga Amor, pero cómo tú dices Que Delisa es tu amiga Si cuando tu hermana se va La que está contigo es Delisa Mira, soltemos el tema ya de Delisa Ya, yo me tengo que ir para donde Vamos a comer para mi casa Que en mi casa hay desayuno Sí, ven Vamos Ay amiga, yo te quería decir algo De tu hermana, pero no me atrevo Porque tú dices que en problemas Familiares nadie se mete Tú sabes que tú eres Más que mi familia Incluso hasta más que ella Te estoy considerando Así que adelante Ay amiga, gracias Mira, yo de verdad No entiendo al Oribele No sé qué es lo que al Oribele le pasa Ella no parece ni siquiera Tu hermana Yo, yo Oye, yo entiendo Que tú no deberías Ni siquiera darle este visado Que tú tienes pensado Porque tú te mereces Mejor andar como una componente Una persona así Que te cuente todo Que sea piel a ti Así Si tú pusieras a ella Que lo estaba considerando Y en mi consideración Te estás describiendo tú misma Ay, no me di cuenta amiga En serio Tú misma Ay, yo creo que La visada de mi hermana La voy a cancelar Los papeles Voy a parar los trámites Y voy a empezarlos tú Ay, si deberías Mira, tú te imaginas Tú y yo por allá Por el Bronx Por el Manhattan Agarras de estarse malo Tirando unas fotos De shopping Ay, Dios mío Yo me imagino amiga Y sí Lo mejor Sí, porque es que El Oribele Mira, no se lo merece Porque es que Ella habla muy mal de ti Cuando tú no estás A mí esa parte No me gusta para nada No me digas a mí Ya sabes Ay, pero de verdad Amiga Lo que me dijiste Hazlo Eso es con seguridad Saludos Saludos Ven a mí Saludos Ven Siéntate ahí Yo solo tú no me soporto Señora Yo quiero contarle algo Que está pasando en su familia Aquí está sucediendo Un problema Y usted tiene que resolver Donde la víctima Es tu hija Lo libera Aquí Pero, ¿cómo así? Sí Yo quisiera que usted Resuviera ese problema Lo más antes posible Para que no vaya a pasar mayor Con permiso La víctima Ridícula Mira, víctima En primer lugar Yo supongo Que por lo menos Te hice darle Una explicación A mi mamá De lo que pasa Porque tú debes Explicarle Que tú todo niño Lo toman Te pones mi ropa Hablas de mí A mis espaldas Y haces cosas A mis espaldas ¿Y qué te tocaba demostrar? Yesenia Que yo no te la creo Yesenia ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú y tu hermana Se llevan de maravilla ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué tú le hablas así? De maravilla Me llevo yo con mi amiga Que es la única Que me cuida Y me protege actualmente Y otra cosa ¿Cómo tú permites Cierta cosa Que me lo vio de mi hermana? Pero es que yo no estoy Entendiendo Explícame ¿Por qué esa actitud tuya Con tu hermana? Y de ella Que te explique todo lo que Lori Lori, mi amor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú no sabes lo que pasa? Ay, mírala tan inocente Ridícula Lori, mi amor No me digas Que no pasa nada Porque se te nota Por favor, dime ¿Puedes confiar en mí? Soy tu madre Ay, va a llorar Ay, pobrecita Ay, sí Sigue, ¿verdad? La doña Mira, abrázalo Abrázalo, abrázalo, doña Vámonos Mira, abrázala Que va a llorar Lori 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 Lori, por favor Lori, explícame ¿Qué es lo que está pasando Con tu hermana? Lori Mi amor ¿Pero qué pasa? Dime Pero es que no entiendo Lori Yesenia, mi amor Ven acá, por favor Espérate Que estaba diciendo Lori, ¿pero cuánto tiempo, Lori? Bastante Mucho Tú estás muy bella Gracias Pero al punto Te quiero decir algo Que está pasando Con mi amiga Delisa Que eso no me está gustando Absolutamente nada ¿Qué tiene Delisa? ¿Qué tiene Delisa? Que Te está utilizando Es mi mejor amiga y todo Pero Delisa sí Delisa me cuenta a mí Todo Absolutamente todo Te cuentas cosas Que no son del Oribel Tú Agarrate y quítate Un brancel Verla en la calle Ella fue Y me lo contó Tú Muerte la risa Eso nos molestó ¿Por qué? Porque está poniendo Tu hermana En contra de ti Se está aprovechando de ti Y eso no está bien Pero eso fue por Por un problema Que ella lo tomó Porque eran mis cosas Tus cosas Cosas Que el Oribel Le pone la mano Porque Delisa le hace creer Que tú estás de acuerdo ¿Me entiendes? Para que tú Tú está en contra de tu hermana Delisa lo que te está utilizando Era demasiado obvio No sé cómo no lo pensé Mira a ver qué tú Haces con esto Delisa es mi amiga y todo Pero no estoy de acuerdo Con esto Y por último Y por último El Oribel no habla de ti Como dice Delisa Delisa lo que está buscando Provecho sobre ti Para que tú Estés en contra de tu familia Yo no puedo permitir eso Ponga un cartel en el asunto Por favor No te preocupes Gracias Hasta ahora me doy cuenta Del descaro de Delisa Bueno Bendiciones mi amor Yo a ver si hablo con mi hermana Me saluda Cristina Está bien Saludos Y con permiso Que llegue tarde Hola Lori Mi doña Mi amor Mi querida Dígame que tal Muy bien Gracias Amiga Mi amiga Del arma Déjame sentarme aquí del lado Bueno Ya que llegó La que faltaba Mi amiga del alma La que siempre ha estado conmigo Y estará conmigo La que nunca me traicionaría ¿Cierto amiga? Cierto amiga La que siempre ha querido Lo mejor para mí ¿Cierto amiga? Cierto Y la que siempre estará conmigo A pesar de todo ¿Cierto amiga? Claro A pesar de todo Todo Entonces ya que eras tú la que faltaba Quiero decirle que aquí está parte de los papeles Algunos aprobados para el próximo visado que daré Y otros aún siguen en proceso Y quiero anunciar Que nos vamos Amigas Que la dueña de esta visa es Loribel ¿Qué? Y que aquí puedes revisar tus papeles No te preocupes ¿Tú estás segura? Sí manita No te preocupes Amor alégrate Revísalo Revísalo Amiga Amiga ¿Tú estás una visa? No te preocupes No te preocupes Que para ti hay una visa Ay por un momento me asusté amiga Gracias a Dios No, no te asusté Pero la visa tuya va directamente para la casa de Yuri Porque no te quiero en mi casa Quiero que pongas ahora mismo Tus pies fuera de mi casa Porque ¿Qué creíste? Que no me iba a dar cuenta de todo lo que has hecho Yuri no te va a pagar nada La del error aquí fuiste tú Pero perdóname amiga De verdad Perdóname Perdóname Yo no lo vuelvo a hacer Discúlpame Loribel Sé que lo hice mal Tu hipocresía conmigo no funciona Alárgate de mi casa Por favor Vete o te echo Loribel Manita ¿Me puedes dar un permiso, Angel? Loribel yo En primer lugar quería pedirte perdón Por todo lo que te hice La humillación del parque Que fue la La que considero la más grande Delante de todo el mundo Me di cuenta que todo era Hablarte de un plan de Belisa Quien te decía cosas que yo nunca te dije Y además quería la visa tuya Yo Yo te perdono Manita Además desde el principio yo Me lo imaginaba Solo que Tú eras la que tenía que darte cuenta ¿Por qué tú no me dijiste nada Loribel? Porque era conmigo Ahí esa era cosa que tú tenías Ya que Verlo por ti Pero 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 tú no me dijiste nada Ella es mi amiga Pero tú eres mi amiga Muchas gracias Por lo que me haces Pero tú no me dijiste nada Gracias.